En estas decisiones judiciales tan raras, tan abusivas, tan prepotentes y tan llenas de política dominando el escenario judicial, en el invento del gobierno aparece ahora la imputación por el caso terrorismo 2, por el financiamiento de la manera más desubicada del mundo porque no ha terminado el terrorismo 1, no se ha aprobado la culpabilidad de nadie y ya le están brincando al 2, aun cuando todos sabemos que el 2 no debiera existir porque la causa mayor arrastra a la menor y la menor sería el 2 que debiera estar en el caso terrorismo 1 pero claro, al gobierno lo que le interesa es seguir asustando gente porque vienen otras elecciones porque el panorama puede complicársele y entonces decide hacer lo que hacen siempre claro, hoy día nadie del gobierno se acuerda de Harry Sosnábar que le sacó plata a todo el mundo que se peleó con el fiscal Sosa y Sosa en esa época que era el superhombre lo hizo huir a Sosnábar porque esa es la verdad Gary Prado habla sobre el tema bueno, se ha presentado una acusación formal para 14 personas en lo que se denomina el caso terrorismo 2 es realmente un absurdo y un abuso porque están repitiendo los mismos delitos contra las mismas personas en el caso de 3 acusados hay gente a la que nunca habían notificado una imputación y la han acusado hay gente que tiene sobreseimiento en el caso 1 y la acusan por los mismos delitos en el caso 2 creo que al haberse desvirtuado el caso terrorismo 1 y quedado en evidencia que hay un montaje gubernamental hacen el esfuerzo por reflotar esta causa por la vía de acusar a otras mismas personas en el caso terrorismo 2 son 14 personas pero reiteran a los señores Velarde, Herrera y Cudelca del caso terrorismo 1 el señor Guillén que había sido sobreseído en el caso 1 lo acusan en el caso 2 hay 3 damas, la señora Deluoy, la señora Lozada y la señora Argirakis a las cuales se están acusando lo cual también es un absurdo y han incluido a varias personas de la cooperativa de teléfonos de Santa Cruz esta investigación data de una denuncia de Sosa de agosto de 2010 de manera que tiene 4 años y 3 meses la investigación o sea, ha sobrepasado todos los límites posibles para un proceso penal pero al gobierno le importa un carajo que hayan investigaciones que hayan certidumbres, que hayan por lo menos causas probables el gobierno de nuevo presiona de nuevo empuja, de nuevo jode claro, vienen las elecciones de gobernación y vienen las de las de las elecciones municipales y seguramente quiere presionar seguramente pensará que lo puede presionar a costas por un lado o podrá a algunos empresarios para que no se metan es decir, viene de nuevo el amedrentamiento Juan Cudelca, lo volvieron a meter, ponele la nota más de lo mismo el APL de la acusación no ofrece ninguna prueba contra mi persona pero sin embargo me ponen de último, como de relleno lo único que hablan sobre mí es sobre mi declaración hecha el 17 de marzo la cual hay una denuncia en la fiscalía hace 6 meses por secuestros y torturas que es donde me hacen firmar esa declaración porque la necesitan para darle curso a esto yo creo que todo esto más que todo es debido a que hay muchos cobardes en este pueblo mucha gente que calla la verdad mucha gente que permite que sucedan estas cosas y yo creo que bueno, ya más bien no hay que quejarse más bien esperar el terrorismo 3, ¿no? porque esto lo está posicionando muy bien al gobierno hay que haber visto la manera de amedrentar a la gente y bueno, como nadie dice esto es mentir, esto es verdad los cobardes se caen yo comparto con Juan Cudelca hay mucho cobarde, hay mucho mentiroso hay mucho tipo que se está escudando en un montón de cosas yo lo que creo es que aquí nos hemos olvidado del personaje principal de todo esto y que ahorita se convierte en alguien muy útil a la causa de muchos que es el exfiscal Marcelo Sosa hay que volverlo a mirar hay que releer todo lo de Marcelo Sosa porque de ahí sale todo si no lo analizamos a Sosa en profundidad vamos a estar jodidos con el montón de cosas que se van diciendo que se van haciendo etcétera, etcétera y más, etcétera a Ivón Komakovich sobreseguido ni siquiera sobreseguido lo indagaron no encontró nada lo dice el delincuente Sosa aunque delincuente es una palabra muy fuerte porque todavía no está sancionado ni está juzgado ni sentenciado pero yo me permito a mí mismo llamarlo delincuente pero Sosa mismo lo dice en el audio que primero dijo que no era de él y que después reconoció que era de él en el audio dice primero lo trajimos al padre no le encontré nada lo largué y de ahí lo agarré al hijo para cagarlo a su virana bueno, ahora lo mete en este inexplicablemente escuchémoslo a Svonko Pedro Matkovich tenemos conocimiento ya que hay una imputación en el caso de su persona por el caso terrorismo 2 por los delitos de alzamiento armado terrorismo asociación delituosa y enriquecimiento de ganancias bueno, al final fue lo mismo que fue la anterior la anterior se inició el proceso sobre eso a mí me llevaron al proceso fui sobreseguido se determinó que mi libertad sobre todo este proceso que no tenía nada nada que ver en esto ni tenía conocimiento yo creo que aquí el tema no es a cuánto más han incluido el tema es cómo podemos nosotros seguir presionando y seguir teniendo esta espada encima de Santa Cruz eso es lo que se está queriendo aquí hacer aquí se tiene amedrentado un pueblo si bien ahora están mostrando a unos cuantos más que son 14 ellos están demostrando esto con el poder que se tiene en la parte de la justicia que no existe la justicia ellos pueden seguir descalificando y acusando a la cantidad de personas que quieran porque yo creo que esta es una parte más de su problema ya porque su problema se ha convertido en que en la primera acusación que hace no ha podido demostrar nada donde se ha demostrado más bien lo contrario que el que trajo esto fue el gobierno porque así lo declara pues este en Brasil cuando llega el teniente Laguna ya allá hace la declaración oficial y le dice a nosotros en una oportunidad cuando estaba yo con el fiscal Sosa llegó el coronel Jorge Santisteban y lo increpa y le dice vos vas a tener que devolverme una plata ya que yo gasté en España y yo que sepa que has gastado vos o que vos no sabes que yo soy el que lo he traído a Rosa le dice entonces vos tenés que devolverme la plata le dijo yo no te debo nada y si vos has gastado en España traerlo a Rosa le dice el fiscal Sosa le dice vos tendrás que cobrársela a la cancillería esa plata le digo pues no me vas a cobrar a mí o sea ellos empiezan a delatarse todo lo que habían hecho como después el fiscal Sosa también delata que todo fue armado como después los que firman la acusación que es Roda Dennis Roda y Boris Villegas dicen a nosotros nos hacen firmar una acusación el 29 de marzo cuando recién de un caso de terrorismo que no había ocurrido y que le decimos qué caso no, no pero ya va a ocurrir ustedes tienen que firmarla y claro el caso de terrorismo ocurre el 15 ya pero agajan y la presentan también el 14 antes de que ocurra o sea ellos mismos se van mezclando y se van destapando de todo lo que habían hecho ellos mismos declaran porque lo declaran la gente que estuvo presente y que puso la bomba a donde el cardenal y dice la bomba la puso el gobierno no la pusieron fulano y sultano igual que la bomba que ponen donde ábalo entonces ellos van contando y van develando el caso entonces es un caso que se les cayó que no saben qué me iba a hacer pero como tenemos que tenerlo a este pueblo subyugado hincado atormentado bueno vienen y largan esta otra ¿cree que esto sea consecuencia de la denuncia que usted realizó contra el ex fiscal Marcelo de incluirlo nuevamente usted el proceso puede ser puede ser puede ser le digo eso pero yo lo único que le puedo decir que justicia no existe porque si existiera justicia aquí deberían haberle pedido perdón y disculpas a los familiares de los que mataron en el hotel las américa y a los y a los que tienen presos hace 6 años ya deberían haberle pedido disculpas ya o sea que venga a tomar represalia porque yo tuve la valentía los pantalones el coraje mierda de decir viejo que aquí todo esto como lo ha dicho y algunos maricones no se animaron a decirlo ya de que todo este pueblo en mitad de este pueblo carajo que nombraron en este caso que fueron extorsionados y en este otro caso también fueron extorsionados si los que han quedado también así me han metido carajo gente que no que no que no le ha dado la voluntad ya al fiscal suaznavar que después tuvo que huir porque no sabía cómo responder viejo de la plata que había sacado ¿cuál va a ser su proceder en este caso ya en función de esta imputación? presentarme ¿por qué más? yo aquí lo único que no voy a hacer es huir no tengo ¿por qué? no tengo yo tengo que presentarme tengo que estar ahí si he estado presente en lo anterior que me han llamado he ido a decir todo lo que la verdad ¿ah? he dicho todo lo que sé mi verdad con el caso del fiscal Sosa ¿por qué mierda no lo voy a hacer ahora? yo a mí lo único si pueden seguirme correteando lo que sea pero no van a tener el gusto que huiga no voy a huir voy a presentarme yo sé sé y voy a hacer valer mi inocencia y voy a hacer valer ya los derechos que tengo en este país aunque no crean que todavía existen derechos yo tengo derechos la constitución me ampara las leyes me amparan por más que algunos no quieran pero eso es la verdad me amparan me amparan me amparan